El inmueble conocido como la Casa Huilcos fue inspeccionado hoy por el propio José Donderis, lector nacional del Sistema de Protección Civil, para establecer si las viejas y deterioradas estructuras pueden resistir los trabajos de rehabilitación. La inspección Alcacerón, considerado patrimonio histórico, el cual está ubicado en la calle 9, avenida central, forma parte del proyecto de renovación urbana de Colón, pero la ingeniera Gira Campos, encargada de la evaluación, precisó que debe ser demolido por seguridad. Escuchemos las declaraciones. Basándonos en la ley 7, que nos lleva a nosotros a ser la primera entidad de prevención y mitigación del país en temas de emergencias y desastres, hemos evaluado lo que es la estructura de la Casa Huilcos, lamentablemente llegamos a una conclusión, mantener este edificio en pie de la manera que se encuentra sería un peligro para las personas que se encuentran en este momento en el perímetro de ellas o, como nos encontramos hace unos minutos, personas dentro de la propia. Lo que estamos nosotros previendo es que no haya vidas humanas que queden aquí atrapadas por un colapso inminente del edificio que puede darse. Un sismo del edificio no creo que tenga la capacidad de soportarlo en su totalidad al menos. Recordarán que la semana pasada Mario Chelecu, un ministro de vivienda, llegó a este caserón para verificar que la estructura no representara un riesgo para los trabajadores a cargo de la rehabilitación y el fin de semana un hurate provocó que se incendiara parte del viejo inmueble quemando cables para sacar cobre y venderlo.